Aquí estoy en el Centro Comercial El Garzón, Centro Comercial Llanomol, en Acarigua. Aquí está el supermercado El Garzón. Muy inteligente, compadre, mire. En el Centro Comercial Llanomol, en Acarigua, mire su homicidio, compadre, una dictadura más extraña. Lo vimos en una dictadura. Mire su homicidio, aterrorizado, régimen, un régimen, Castro comunista, terrible. Full de gente, compadre, como es que, full de gente, mire, como es que estamos viviendo y una dictadura terrible. En Cuba no existen los centros comerciales, ni las tiendas. Miren, full, gen, terrible. Centro Comercial Llanomol. Una caminita por aquí. Dictadura terrible. Van para la mazmorra. Esta gente va para la mazmorra. A sufrir terribles. Laceraciones. Terrible, pues. Esta gente. Esta gente es en Brasil. Mucha gente, mucha gente. Día sábado. Lleno, lleno. Centro Comercial. Una dictadura espantosa. Mucha gente. Comprándose. Miren, para ir allá, otro pasillo lleno de gente. Cómo se vive una dictadura terrible de este modo. ¿Será que toda esta gente son cubano? Todos deben ser cubanos. Esta gente está pasando aquí, sin dinero. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, papá. No, papá. Yo vengo del, yo vengo del Bartisímetri. Que sepa mostrarle a la familia mía. Centro Comercial Llano Món. Allá está un tren, un tren ruso. Un tren ruso para hacernos unos niños, juguetes, bollerías, miren. En Cuba no existe eso, pero nosotros vamos rumbo a la cubanización. 159, ¿cuál? Para que puedan los niños. Bien, bien, bien. Un tren comercial Llano Món en la cubanía. Uy. Está por aquí. A la vuelta por aquí. Esta gente está aquí en una... A copes terribles. De la dictadura. Allá está la gente comiendo arriba. Aquí hay los niños. Los niños. Jugando, paseando. Aquí debe haber el billete. Ven a pasear. A disfrutar. Miren, los billetes de Centro Comerciales. El dueño de esta Centro Comerciales es un oligarca. Un billete. Muchas ganancias. Miren, los sectores. Capitalismo. No estamos en socialismo todavía, compadre. La gente arriba teniendo. Centro Comerciales. en el momento en el momento dentro de la ciudad de Hidalgo un fíjido ya va el tren como es que vivimos en una dictadura terrible los estudiantes pacíficos pacíficos están estudiando porque vivimos de esta manera en una dictadura terrible una dictadura gastro comunista pero aquí toda gente son cubanos todos son cubanos y vivimos una fantasía a Cariño el centro comercial ya no nos esta es la verdad compadre esta es la verdad la verdad verdadera la gente disfrutando sus días libres la gente arriba comiendo gastando billetes con pan en un régimen democrático un régimen pero es democrático saludo camaradas saludo